Bien, para continuar haré una breve reseña de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Municipal, más allá de lo específicamente legislativo, durante 20 años que estuve a cargo de la Presidencia. Recién comenzado el periodo de sesiones ordinarias, realizamos un reconocimiento a la trayectoria humana y profesional de Milita Rodríguez por la publicación de su historia, explica por Micaela Bergesio, en la antología provincial de Jerez de mi tierra. En esa fecha también, Diego se inició a una serie de exhibiciones en el recinto de sesiones del Consejo Municipal de Suichales, donde artistas locales y de la región, comenzando por las obras del artista Marina Magraguía, como parte de las acciones desarrolladas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Continuamos en mayo, con la muestra, una temporada de un lejano vente santasestino, del artista Rafael Ilobuna Borleto. Adherimos desde el Consejo Municipal a la Semana del Pacto Respetado, apoyando y acompañando la charla y ronda de relatos sobre el pacto humanizado. En el marco de la rememoración del Día del Periodista, reconocimos a Adrián Noriega, como su talento destacado, con su amplia trayectoria del periodismo y la reunión nacional. Propiciamos encuentros y conversaciones con escuelas y bibliotecas para la organización y promoción de la Bienal del Libro. También en el marco de la Bienal, llevamos a cabo la charla espectáculo a cargo de la escritora y narradora oral Santa Fecina, Alicia Barber, que convocó a estudiantes, docentes, escritores, comunicadores y público interesado en la narración oral, la lectura posalta del libro alto, la selección de textos literarios y la mediación de la lectura. Durante los meses de julio y agosto, y continuando con lo dispuesto por la ordenanza número 2087, exhibimos en el recinto la muestra del artista Selva Bruneri, titulada por la propia artista Evolución. Como cada año entregamos la definición Juan Bautista Vicente Mitri, para reconocer a niñas, niños y jóvenes que se destacan en la práctica de los valores cooperativos, apoyamos con declaraciones de interés proyectos escolares de la ciudad relacionados con el cuidado del mismo ambiente, participantes de la Feria de Ciencias, como también la participación de equipos docentes en el Congreso Internacional de Educación. Coordinamos con el proyecto provincial Transmitir la Cocina desde la Región, un recetario santa vecino con historia, para el desarrollo del taller Cuentas o Recetas preferida, a cargo de la doctora Paula Canto. Organizamos la foto de fotos sobre cáncer de mano. No se trata de sobrevivir, sino de vivir, de la fotógrafa santafestina María de la Causo, con el apoyo de la Alta de Sunchales. También en el marco de la bienal del libro, llegamos con ejemplares del libro, La Mochila de Elvina, un cuento con fines terapéuticos y preventivos para el abordaje del abuso sexual infantil de la licenciada Paula Bessoni a las instituciones educativas de la ciudad del ámbito rural. El tiempo se entrega del mismo a varias delegaciones participantes de la agenda del grupo infantil. También como cada año lo hace este consejo, entregamos la distinción a tipo poblador y pobladoras de sociales. Adherimos al ejercicio local a la campaña internacional de sensibilización de la violencia de género, denominada el Banco Rojo, donde todo el año acompañamos a gran cantidad de instituciones y vecinos declarando el interés y las actividades que desarrollan en la comunidad. Recibimos las visitas, propuestas e inquietudes de las instituciones escolares. Como corolario de las acciones realizadas, después de promover el acercamiento del arte y la ciudadanía, hemos concretado la decisión de una serie de acuarelas de la pista práctico Santa Pesina de Cabo Cuello, que refleja en sus 16 obras originales los patrimonios culturales y chalenses aprobados por este consejo a lo largo del tiempo. Estas obras pasarán a formar parte del patrimonio del consejo municipal y que a partir de ahora cuenta con una muestra propia. En lo que respecta a modalización y mantenimiento del consejo municipal, concretamos las mejoras de mi infraestructura y licencia y compra de equipamiento para la Secretaría. En lo particular, me dejo a la Presidencia, pero no al consejo. Una parte importante de la ciudadanía ha renovado su voto de confianza en mí para que siga representándoles. Debo mi agradecimiento a ellos y a toda la comunidad fue renovar en cada elección las esperanzas y las expectativas, participando en el acto más importante de la vida democrática. Por supuesto también va todo mi reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los compañeros y compañeras que conforman el espacio político al cual los represento, porque sin ellos esta nueva asunción no sería posible. Juntos caminamos cada calle de nuestra ciudad conversando con vecinos, escuchando sus inquietudes y necesidades. Hoy nos encontramos en otro de esos momentos fundamentales de la democracia como es la renovación del cuerpo legislativo y con la alegría de tener nuevamente el consejo con paridad de género. Valoro muchísimo la nueva oportunidad que me han dado mis conciudadanos de continuar trabajando por la comunidad, codo a codo con cada vecino, juntos para lograr los lucharios que soñamos y queremos. Y asumo nuevamente este compromiso. Agradezco a los concejales, concejales, concejales por la experiencia compartida, a Marina, Chela, Mica, Soledad, Lucina, Marta, por su trabajo comprometido con el trabajo comunitario, sin lo cual nuestra tarea no sería posible. Por supuesto a mi familia, a Daniel, a mis hijas e hijos, por su apoyo y su mirada siempre en crítica, a mis padres, a quienes a veces no puedo acompañar tal vez todo lo que necesitan, a mis amistades, que bueno, amenazan con no volver a votarme, pero siempre están presentes y acompañando. A todos, a todas, muchas gracias.